¡Agarre, agarre, agarre! ¡Agarre ese bicho! ¡Agarre ese bicho! ¡Mire que escapa, eh! ¡Agarre ese bicho! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Hades! ¡Ya está! ¡Si no se mueve, la deja! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Llámalo! ¡Hades! ¡Llámalo! ¡Vamos! 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 ¡Hades! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lléve la presa, Hades! ¡Llévela! ¡Entréguela! ¡No te la comas! ¡Traela! ¡Deme, Hades! ¡Deme la presa! ¡Hades! ¡No sabe eso! ¡Hades! ¡Entregue eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡No se vaya! ¡¿A dónde va? ¡Hades! ¡Que entreguela, ¿qué? ¡Hades! ¡Las presas tenés que darlas! ¡Que hay que guisarlas! ¡Hades! ¡Traiga! ¡Vamos! ¡Vamos, Mina! ¡Y la presa, Hades! ¡Uf! Me parece que con eso no vamos a comer mucho, se lo comen ellos. ¡Ja, ja!